Adelante, senadora Ñorbe. Con la venia de la presidencia, hoy quiero expresar mi profunda preocupación y mi rechazo contundente a la evidente intromisión del gobierno federal a los procesos electorales que se avecinan en los estados de Coahuila y el Estado de México. Nos encontramos frente a una situación inaceptable en la cual se han adelantado el pago de programas sociales con la clara intención, por supuesto, de influir en el voto de los ciudadanos, lo cual constituye una violación flagrante a la democracia y al principio de imparcialidad que debería regir en nuestro país. Es inadmisible que en pleno año electoral el gobierno federal y los gobiernos estatales de Morena utilicen los recursos públicos y los programas sociales para beneficiar a ciertos candidatos o partidos políticos. Estas prácticas socavan la libre elección de la ciudadanía y debilitan la confianza en nuestras instituciones democráticas. Los programas sociales deberían ser implementados de manera imparcial, como se ha comprometido este gobierno y sin ningún tipo de agenda política oculta. Además, resulta alarmante la presencia repetida de funcionarios federales que aspiran a la presidencia de la República en eventos proselitistas en los estados mencionados, inclusive la línea que da el presidente de Morena a nivel nacional y obviamente ellos, los llamados corcholatas, la están cumpliendo con puntualidad, pero infringiendo la ley. Hay que decir las cosas como son. Los que estamos viendo es la intervención ilegal, como he dicho, de funcionarios públicos en las campañas y cómo sin recato, sin decoro y sin el menor sentido de la legalidad se pasean por los estados para hacer campaña usando o más bien malversando recursos públicos. Esto plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la ética de quienes deberían ser garantes del proceso electoral. Las corcholatas deberían estar dedicadas a cumplir con su responsabilidad gubernamental, que es mucha y de manera imparcial, y no aprovechar su posición para hacer campaña en beneficio propio de su partido. Esta evidente intromisión del Ejecutivo Federal y de los gobernadores en los procesos electorales es una afrenta a nuestra democracia y un ataque a la libertad de los ciudadanos para elegir a sus representantes de manera libre y transparente. Es un acto que socava los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático y debemos alzar la voz para defenderlos. El llamado al voto a favor de un partido político específico, en este caso Morena, por parte de funcionarios federales, es una conducta inapropiada y violatoria de la equidad y la imparcialidad que deben prevalecer en los procesos electorales. El gobierno federal debe ser neutral y garantizar que todas las opciones políticas tengan las mismas oportunidades de competir en condiciones justas y equitativas. Como ciudadanos y ciudadanas debemos exigir que se respete la autonomía y la integridad de los procesos electorales en todo el país. Entonces, debemos defender la democracia y no permitir que se socave con prácticas antidemocráticas y deshonestas. Yo sé que, por supuesto, vendrán a defender este tema, pero no tienen argumentos. Van a decir que es su libre libertad de expresión y dirán falsamente que antes era peor, pero se equivocan. No hay argumento que valga para la ilegalidad. usar los programas sociales con fines electorales es un delito, usar los recursos de la gente en favor de un candidato es un delito, usar un cargo público para llamar al voto por un partido es un delito. Ahí está, si es que es cierto que tienen 20 puntos arriba, ahí está el llamado de los gobernadores y las gobernadoras de Morena para ir a apoyar la campaña de su candidata. Hoy las encuestas que están descalificadas nos ponen en la competencia, hay un empate técnico, caballo que alcanza gana. No tengan la menor duda que a pesar del recurso federal que le están metiendo a las campañas, vamos a repetir con la alianza PRI-PAN-PRD lo que ganamos en el 21 y volveremos a ganar este 4 de julio. No tengo la menor duda que la democracia es de las y los mexicanos y vamos a ganar las elecciones. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador.